Porque dice la noticia que Begoña Gómez, el caso Begoña Gómez, llega al juez y Sánchez no se puede esconder más. Atención a esta noticia que Begoña Gómez llega al juez. Pero esto es una denuncia que ha puesto manos limpias, que se ha personado como acusación particular en el caso Colo Aldama, acusándola directamente de tráfico de influencias. Antes el señor Araujo nos estaba hablando de la página web de Begoña Gómez. Y ojo, la página web de Begoña Gómez comete una serie de infracciones brutales que tendría que ponerse las multas correspondientes. Pero hoy, en una investigación que ha hecho el abogado Aitor Guisasola directamente, ha descubierto que esta página web que ha hecho Begoña Gómez, que le dieron con el dinero, pues ojo, se hizo después de que se formara la empresa. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Aitor. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ha hecho usted una labor de investigación, tras la noticia que sale en OK Diario, que dice que hay una página web, que la señora Begoña Gómez ha utilizado 60.000 euros para hacer una página web y utilizarla con fines privados. A parte de eso, usted ha descubierto todavía un posible fraude más. Explíquenos. Bueno, a ver, yo, a raíz de… Vosotros ayer me llamasteis para salir como hoy y a raíz, bueno, un poco de lo que me comentaste, yo esta mañana he estado toda la mañana investigando un poco este tema, pues porque realmente me llamaba la atención. Y entonces, bueno, pues he empezado a investigarlo y me he encontrado, pues bueno, con varias cosas que obviamente, pues yo creo que están en el límite de lo delictivo, probablemente si son delictivas, porque quiero seguir investigándolo, ¿no? Fijándome, por ejemplo, en el boletín oficial del registro mercantil, he visto que Begoña Gómez ha escrito una sociedad que se transforma TSC, SL, que tiene el mismo nombre que tiene su máster en la universidad. Pantalla, precisamente, ese documento que usted ha visto del boletín oficial. Eso está a su nombre, Begoña Gómez Fernández, salida de Capital Social, 3.000 euros, la ha escrito en octubre de 2023, o sea, ha hecho eso. Y ha escrito también la marca, es decir, ya empezamos a ver cosas raras, ¿no? Decimos, hombre, hace un máster y luego escribe, sin embargo, una sociedad mercantil a su nombre para ganar dinero, luego escribe la marca a su nombre, bien, hasta ahí, bueno, vaya. Pero mirando en el portal de licitaciones de contratación del Estado, hay un portal donde puedes consultar todas las licitaciones. Vemos que hay una licitación a nombre de la Universidad Complutense por 72.000 euros, 60.000 euros más IVA, para hacer una web transformatsc.org, ¿vale? Y entramos en esa web, que es la que habéis comentado, que tiene múltiples irregularidades, todo lo que habéis dicho, fenomenal, pero es que esa web está ahora mismo para publicitar el negocio de Begoña Gómez pagado con fondos de la Universidad Complutense de Madrid, porque eso consta en el portal de licitaciones. Estamos viendo precisamente el documento que nos ha pasado usted de lo de la famosa fase de Magoes. Decía usted que esa web está utilizando a esta señora presuntamente de forma fraudulenta, ¿no? Porque es dinero público que lo utiliza con un fin privado. Algo que dentro de la pareja suelen hacerlo habitualmente. Sí, 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 sí. Pero es que además es que hay más, porque yo ahora me han llamado gente que, bueno, que he visto un poco, he hecho hoy un vídeo para mi canal hoy un abogado contra la demagogia y un poco explicando esto, ¿no? En YouTube y me han dicho, pero esa web, no vale ni 600 euros, ¿no? Que es una plantilla, o sea, aparte de que no cumple, como decís vosotros y me dijisteis ayer y con toda la razón ningún tipo de requisitos de la regulación de la área orgánica de presión de datos en absoluto, es que además es una puñetera plantilla que puede costar 600 euros. ¿A quién han pagado 72.000? Los tengo que seguir investigando, 72.000 euros por esa web. Cualquiera puede entrar, transformatsc.org. Cualquiera de la gente que está viendo ahí, de vuestros seguidores o de las personas que están viendo este vídeo, que entren, que vean esa web y que se den cuenta que eso ha costado 72.000 euros. Más allá de las irregularidades, hay que seguir ahí tirando de la cuerda, porque no tiene ningún sentido. Claro, porque lo que usted ha averiguado es, supuestamente, cuando uno le hace un proyecto, lo primero es presentar el proyecto, hace la página web y después todos esos gastos los da, digamos, al ente público para que le paguen. En este caso es al revés. La Complutense le suelta el dinero antes, luego esta señora monta la empresa y luego ya hacen el mejunje, ¿no? A ver, es que es todo tan turbio, es tan turbio. O sea, cualquier persona, independientemente de que sea abogado o no, se puede dar cuenta de que el hecho de que la Universidad Complutense pague 72.000 euros por una web que tiene el nombre que inscribe a Begoña Gómez como sociedad mercantil Transforma TSC y también cuyo nombre registra en la oficina de patentes y marcas, o sea, es turbio, 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 no lo siguiente. Y claro, ahí hay que seguir tirando porque no tiene ningún sentido. Primero, porque utilice una web que ha pagado la Complutense. Segundo, a quien le han pagado 72.000 euros por hacer una web que es una plantilla de WordPress, es que es una auténtica basura, independientemente de que además incumple la normativa de protección de datos, como bien decís, y que le pueden imponer muchísimas sanciones. No a Begoña Gómez, creo, porque yo creo que la web no está a su nombre. Hasta ahí no he llegado, pero como la licitación ha sido de la Complutense, entiendo que es la Complutense a cuyo nombre está esa web, pero es que es una web que utiliza a Begoña Gómez para la sociedad mercantil que ella misma ha creado. Yo no sé cómo puede crear la esposa del presidente del gobierno una sociedad mercantil con el nombre de un máster que está dando la Complutense y que la Complutense le haga una web entre 2.000 euros. Es que es auténticamente todo turbio, 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 no lo siguiente. Pues, don Aitor, seguiremos investigando esto porque, como decían aquí en Plató, seguramente que la web ha costado 600 euros y el resto, presuntamente, se ha podido quedar otra persona. ¿Estaríamos aquí ante algún tipo de delito adicional a los que ya están acusando a la mujer del presidente del gobierno? A ver, es que yo he visto lo de ActoIR, que además he colaborado con ellos, etcétera, y he visto que la han denunciado ante la Fiscalía de la Unión Europea y también ante la Fiscalía aquí en España. Hombre, lo de la Unión Europea no sé si prosperará, esperemos que sí. Lo de España entiendo que no. Claro, ahí lo que hay que ir es directamente a una querella judicial. No lo han hecho porque entiendo que, como me pasa a mí, aún les faltan algunos datos, más información para poder pergeñar bien esa querella. Pero yo entiendo que sí puede haber varios delitos, diversos delitos, pero, claro, hay que tener bien la información, hay que tenerla bien organizada, estructurada, que no nos quede nada, y a mí me faltan aún cosas por saber. Y hasta que no tenga toda esa información, yo también no sé si podré interponer esa querella. La interpondré, supongo, pero aún me falta información, porque yo ahora mismo no sé a quién han pagado esos 72.000 euros, no lo sé. Ahora que está aquí con vosotros Gabriel Araujo, habría que ver cuánto cuesta esa web. Un perito que me diga esa web cuesta 600. ¿Cómo han pagado 72.000? Bueno, pues un perito como Gabriel Araujo que me pueda hacer un informe pericial en el cual me digas a web cuesta 600. Pues vamos ahí, ponemos una querella, decimos si aquí sean pagos de 2.000, hay una malversación de caudales públicos, obvia, ¿no? Como mínimo. Bueno, pues ese tipo de cuestiones tendremos que irlas viendo, porque, claro, ya le digo que es que me disteis vosotros la primera información ayer, yo estoy investigando hoy, pero, claro, hay que seguir investigando. Pues, don Aitor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba usted un fuerte abrazo. Lo mismo para todos vuestros oyentes. Un placer.